Con información de Nesí Mercado, el occidental Miguel Bosé alzó la voz en relación a la crisis por la que está pasando Venezuela y escribió un mensaje dirigido a la comisionada de los derechos humanos de la ONU, Miquel Bachelet, para que intervenga por la paz de este país. A través de su Twitter, el cantautor español compartió un video donde se observan los maltratos a los que son expuestos tres presos dentro de una cárcel venezolana. Pide a la expresidenta chilena poner atención a los derechos humanos del pueblo de Venezuela, los cuales están siendo violados. Asimismo, le exige a Bachelet ir a dialogar con su colega y amigo Maduro, para evitar daños mayores y hacer valer la autoridad que le otorga su cargo como comisionada. Con dichas declaraciones, Bosé se une a los artistas y figuras públicas, que piden resolver a la brevedad el conflicto en Venezuela.